Dice Elena Poniatowska que en la Revolución Mexicana los caballos recibieron mejor trato que las mujeres. Multitud anónima, comparsas, al parecer telón de fondo, solo hacen bulto. Pero sin ellas los soldados no hubieran comido, ni dormido, ni peleado. Viudas, solteras, amantes y casadas, madres y hermanas formaron batallón. Al mando de fornidas y tortilleras, las soldaderas se fueron al montón. Al mando de fornidas y tortilleras, las soldaderas se fueron al montón. A las mujeres robadas o violadas, no les quedó otra que hacerse soldaderas. Pero también las hubo enamoradas, que tras su amor se fueron a la bola. Pero también las hubo enamoradas, que tras su amor se fueron a la bola. Aquellas hembras, polposas y arapiendas, perras humanas cargando sus canastas. Repletas de ollas, cazuelas y metates, hirviendo en mugre, lujuria y hambre. Pero también chinguera y pulque, vestidas de percal y calico, con carrilleras en aguas y cananas. ¡Valientes soldaderas! ¡Guerneras! Nineteras, guanas, chimís, coleras. Pucarachas, soldadas, mitonderas. Pucamineeras, busconas, l brinderas. Guachas, pelonas, valientes, soldaderas. Carmela Flores, Florinda Lanzos, María Quinteras y Petra Ruiz Ángela Gómez, la Bobadilla y Carmen Barra, la Díaz Anís, Cadete Clara, la Catalina, la Carmen Vélez y Encarnación, María Esperanza, la Petra Herrera, la Valentina y también yo Sin soldaderas no habría revolución Sin soldaderas no habría revolución